Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo de Need for Speed y estamos en un vídeo un tanto especial, por no decir muy especial y es que el día de hoy vais a ver una cosa que nunca he enseñado en el canal, nunca he mostrado ni he grabado esto, con lo cual me hace especial ilusión enseñároslo pero a la vez me da un poquito de reparo, pero bueno, ya explicaré esto por qué, pero básicamente el día de hoy vais a ver la persona que hay detrás de todo esto me vais a ver a mí, ya sé que no he puesto nada en el título, ya sé que no he puesto nada en la miniatura y es justamente la intención quiero que solo la gente que realmente quiera ver mi canal, que realmente quiera ver mis vídeos, tenga la posibilidad de verme, ¿sabéis? porque no quiero hacer un vídeo diciendo, mi cara, no sé qué, para que la gente que ni siquiera ve mis vídeos me vea, o sea, ¿para qué quiero eso? yo, si alguien quiere verme, que sea la gente que está en mi canal, así que chicos, mediante esta estrategia de marketing súper avanzada que acabo de crear la verdad que se me acaba de ocurrir, en pantalla estáis teniendo unas imágenes, básicamente, una mezcla de imágenes, no sé qué iré poniendo las cuales van a ir desapareciendo poco a poco y hasta la última que os dejaré, para que vaya desvaneciéndose un poquito y vaya apareciendo pues mi rostro, mi cara, básicamente este soy yo chicos, este soy yo, no hay más, no sé qué os esperabais pero es lo que hay, ya dije, ya dije en un vídeo que, terrible, no sé para qué queréis verme, la verdad, pero es lo que hay yo, no me importa salir en vídeos, no me importa salir en directos, sinceramente creo que no es del todo necesario pero sí que verdad que va a abrir bastante puertas en lo que es contenido se refiere, ¿no? o sea, se pueden hacer reaccionando se pueden hacer muchos vídeos de otro tipo, de hecho puedo hacer vídeos hasta hablando a cámara, puedo hacer vlogs, puedo hacer muchas cosas de esta manera y creo que va a venir bastante bien, bastante fresco al canal y es algo que me gusta con lo cual, estoy contento, pero a la vez estoy un poco nervioso, la verdad, no os voy a engañar muchos de vosotros en la primera que me veis, hay otra gente que no, pero esto es una historia de hace muchos años que ya os contaré en otro momento, ahora mismo creo que no es el momento de contar esto, ya en algún directo lo contaré, preguntadme pero esta es la segunda vez que salgo en cámara, antes salí en cámara, lo que pasa que no fui en YouTube pero bueno, básicamente que lo sepáis, así que nada chicos, tampoco me voy a enrollar muchísimo más este soy yo, no hay más, seguramente en los próximos directos y en los próximos vídeos si veo que tal, pondré a lo mejor un 2.0 o algo así, ya veis que esta cámara no es de una calidad excelente no es una cámara maravillosa del mundo, pero bueno, es una cámara bastante económica y dentro de lo económico que es, da bastante buen resultado para alguien como yo que es básicamente una persona que se irá a poner la cámara una vez cada 3 meses y ya está chicos, solo quería hacer esto, quería hacer la presentación me ha llevado 20 intentos o 30 intentar hacer un vídeo en condiciones no quiero que sea un vídeo ni largo ni especial, ni quiero que salga nada espectacular simplemente quiero que ya os digo, la gente que realmente quiera ver los vídeos de mi canal, que entre en este vídeo y me pueda ver si le interesa y si no le interesa, pues no así que chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo si os ha gustado, bueno, esto relativo dejar un like, si queréis vídeos con mi GPT o pues suscribiros como siempre digo y nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar los vídeos y nos vemos en la próxima por cierto, aprovecho para anunciar que este viernes voy a hacer un directo de Need for Speed en PC, ¿vale? mucha gente me pregunta, ¿en PC o qué plataforma? en PC, pero esto va a dar igual porque va a ser un directo jugando en solitario y pasándome la campaña hasta en directo, ¿vale? voy a pasarme el modo historia en directo y hasta que no me pase el modo historia no cierro stream con lo cual puedo durar 15 horas o puedo durar 5 así que nada, si queréis ver el directo pues esperar hasta el viernes que básicamente es cuando lo voy a hacer y espero a veros todos por ahí un saludito, un besito y nos vemos en la próxima ¡Chao!